Bienvenidos a este nuevo video. Mi gente, tenemos un nuevo presidente en la República Dominicana. Ese es Gonzalo Castillo. Sí, ese mismo, el cual ha estado acusado de, bueno, ha sido señalado de actos de corrupción por 11.500 millones de pesos dominicanos y uno cuantos más acusaciones. Sin embargo, este hombre ganó la presidencia de la República Dominicana. Es oficialmente, ya le tienen que entregar el Palacio Nacional al señor Gonzalo Castillo, el cual se ganó ese cariño y ese respeto de nosotros, el pueblo dominicano, ante el coronavirus, de mandar aviones a Chinas con combustible del Estado, pagado por el Estado y de él, traer de China kit médicos, médico para nosotros los dominicanos, para los doctores. Eso que compra en China, con el dinero del Estado. Pero aún así, nosotros lo premiamos a este hombre y este hombre, miren lo que pasó. Vamos a ver aquí qué sucedió con Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo ganaría elecciones presidenciales según sondeo de Sergio Carlos y Alejandro Fernández. ¿Escuchen esto? No, pero esto, no, 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 no. Esto es el presidente ya, ganaría elecciones. Esta noticia del jueves 30 de abril de este 2020. Bien, este hombre, ustedes ven acá, es un hombre totalmente corrupto, supuestamente los hechos. ¿Pero cómo así? Supuestamente los hechos, sí, pues hay alguna cuanta acusación y este hombre no ha sido investigado, no ha dado la cara. Ahora, recuerden que Mariano Zapete mandó, solicitó que Gonzalo Castillo participara en esta acusación que se le hizo a la hermana del Procurador General de la República, Yanlán Rodríguez, de que supuestamente había hecho algo. Pero bueno, eso fue Mariano Zapete, que supuestamente, de esa, dice así, pues no lo meten preso a uno. Miren, el nuevo diario Santo Domingo, el comunicador Sergio Calio publicó un sondeo en su cuenta de Twitter, donde preguntaba, ¿Quién gana en primera vuelta a las elecciones presidenciales? Pregunta, dando como ganador a Gonzalo Castillo con más de un 55%. La encuesta fue publicada el pasado miércoles en la red social del Pajarito Azur, donde 45.599 personas, usuarios, entre seguidores de Carlos y otros, dieron sus votos a una de las tres opciones dadas entre las que estaban el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Luis Abinadel, por el Partido Revolucionario Moderno, PRM y Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo. Vamos a ver aquí, miren esto, Sergio Calo, como aparentemente está con el Estado, pero miren, miren para lo que se presta, cuidado. El 34.5% de los participantes se fueron a favor de Abinadel, mientras que el 10.1% lo hicieron por el expresidente Leonel Fernández. Aquí vemos cómo el penco, no, 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 pero esto es increíble. Al penco ya tenemos que sacar a Danilo de ahí, y meter al penco. El penco es un hombre bueno, el penco es un hombre totalmente honesto, un hombre que sacaría a nuestro país a flote, un hombre comprometido, un hombre que no sabe ni hablar, no, un hombre que sabe hablar bonito, este hombre habla correctamente, este hombre, usted le pregunta por un carro y le responde por un avión, o sea, este hombre es el mejor del mundo. ¿Usted me entiende? Sin embargo, vamos a seguir leyendo. Por otro lado, el experto en finanzas, Alejandro Fernández, posteó la tarde, recuerden que Alejandro Fernández es un hombre que una vez publicó algo a favor del PLD. Escuchen esto. A favor del PLD publicó algo una vez. Así que, le digo eso para que ustedes vean la credibilidad que tiene esta persona o estas personas. Ya Sergio Carlos, Sergio Carlos es una persona, ahí tiene foto con Margarita y toda esa gente. ¿Qué le extraña a ese tipo de PLDista? Sergio Carlos fue PLDista. O sea, en el fondo, en el fondo, en el fondo, es PLDista. Pero, vemos los videos y es lo contrario. Pero, vemos aquí los hechos también, estos hechos. Y nosotros vemos como este hombre, el cual yo antes veía sus videos, y les decía yo, Carlos, porque hace unos videos muy informativos y algo, como le digo, muy bien producido. Pero, ¿qué pasa? Ese tipo de personas tienen su precio aparentemente. Aparentemente, yo quisiera pensar que esto no fue algo pagado. ¿Por qué? Porque, a Gonzalo Casillo, ¿quién lo quiere? ¿Quién quiere a Gonzalo Castillo? Ah, no, pero que es un héroe. ¿Héroe de dónde? Si eso es con el mismo dinero del Estado. Pero, bueno, si las elecciones fueran o su voto fueran por... Pregunta. En la que el candidato oficialista consiguió un 52% de los 15,721 participantes. Entre los seguidores de Alejandro, el 33.3% eligieron al PRM, el 11.4% a Luis Fernández, y 2.8% a Guillermo Moreno, de Alianza País. Vamos a ver. Este sí es un peleadista declarado, Alejandro Fernández. Este hombre no tiene ningún tipo de moral para hablar. Sergio Carlos, lo tengo dudando, no sé, porque él le digo hace unos videos muy buenos, defendiendo la patria, y obviamente, y de repente muy chistoso, de Gonzalo Castillo, diciendo muchas verdades, pero de una manera sarcástica, jocosa, muy buena. Bueno, en ese caso, voy a dejar de... Esto es un suspenso de Sergio Carlos. Vamos a ver si este hombre se mantiene en defensa de la patria, como lo ha estado haciendo, pero vamos a ver qué sucede con eso. Este Alejandro Fernández, este hombre no se... Este hombre no tiene credibilidad alguna. Este hombre verdaderamente obedece los intereses de nuestro país, bueno, del gobierno de nuestro país, que encabeza Danilo Medina. Recuerden que este es un economista, este hombre, el experto en finanzas. Tiene un historial. Es que es muy fácil rastrear quiénes están con el pueblo y quiénes están con el PLD. Eso es muy fácil, mi gente. Ustedes me dicen, no, que ya tú te vendiste, porque yo hago un video y hablo de repente, así, de manera respetuosa. Porque yo le digo a Gonzalo que es serio. Aunque se haya llevado 11.500 millones. Eso a ustedes le... Eso no hay manera de que uno sea imparcial en cohesión. Si ustedes quieren que yo respete al PLD, cuando el PLD a nosotros no nos respeta, vemos la corrupción ahora mismo ante una pandemia que está arrasando con nuestro país y el mundo. Y aún así el PLD sigue con su corrupción. ¿Usted cree que eso es perdonable? Eso es imperdonable. Eso no se puede perdonar. Y yo, como dominicano, me considero una persona que se preocupa por el futuro de nuestro país. Y hago lo que puedo desde donde estoy. Así como lo hace Sergio Carlos, que se tuvo que ir por el PLD de República Dominicana. Eso fue lo que yo entendí. Que este joven se fue de República Dominicana por presiones del PLD. Ustedes saben que a él le daba muy fuerte el PLD y le sigue dando todavía. Por eso me extraña esta encuesta y que gane el PEN. ¿A dónde? Eso es imposible. Si Gonzalo, ni volviendo a nacer, obtiene un 20% del pueblo dominicano. No todos somos sin cerebro. No todos somos idiotas. No todos somos retrasados mentales en la República Dominicana. Usted que me ve, no creo que usted sea así. Porque usted se está informando. Y usted y yo sabemos que Gonzalo Castillo no va a sacar ni un 20%, por Dios. Esto que están haciendo de que Gonzalo ganó encuesta, que Gonzalo esto, eso es para reforzar a este muerto vivo. Pero Gonzalo está muerto vivo. Está muerto, pero no lo sabe. Él anda ahí. Pero este hombre no va a ganar. Es imposible. Si ganaría Gonzalo en la República Dominicana, tenemos nosotros mismos que, como el avestruo, entrar en otra cabeza, sí. Que ahora no hay ataque, no nos repiremos. Claro, porque el PLD nos está matando lentamente. No es de que quede, no, no, de hambre, de enfermedades. Miren, te roban eso de, ahora en el tiempo del coronavirus, nos roban. Aumentan las sobrevaluaciones en un 900% las sobrevaluaciones de equipo médico. Las negligencias del presidente Danilo Medina ante una pandemia tan peligrosa como lo es el COVID-19. Y vemos que este hombre sigue todavía con esa sonrisa sarcástica, satánica, burlándose de nosotros el pueblo dominicano. Y vimos a Margarita Cedeño llena de insensibilidad, hablando cosas que son mentiras. Que el PLD ha hecho esto, que el PLD ha hecho esto. ¿Qué ha hecho el PLD? ¿Qué ha hecho el PLD? Ah, pero Gonzalo está haciendo más que tú, porque Gonzalo, mira cuántos aviones y mira cuántas cosas ha dado. Pero si yo me hubiera robado la mitad que se ha robado Gonzalo, supuestamente. Yo no, tuviera ayudándole, tuviera ayudándole un millón de dólares a cada dominicano. Sí, porque somos casi 11 milloncitos, no es mucho. Y con todo lo que se ha robado el PLD, de a dos millones de dólares no toca con todo lo que se ha robado el PLD. Y aún así, usted que me ve, dice que va a votar el PLD. Aún así se ha venido todo eso. Que dinero, que ese dinero que Gonzalo supuestamente está comprando cosas, que ese dinero que se está, que está comprando a China, el equipo médico y todo eso. Ese dinero del Estado. Usted y yo lo sabemos. Ah, no, pero está haciendo más que tú, pero si a mí me dan un dinero del Estado, claro que yo hago lo que sé. Ah, no, pues sí, vamos a dar equipo médico y todo eso, protección, ¿qué más hay que darle? Un avión, dos aviones. Bueno, claro, el Estado lo paga, así cualquiera, así cualquiera tiene una imagen de héroe, una imagen mesiánica casi mente. Así quiere el PLD que nosotros veamos, con una imagen mesiánica a Gonzalo Castillo. Pero yo creo que usted inteligente, así como yo, para entender, nosotros somos inteligentes como para entender que Gonzalo Castillo es un corrupto. Es un hombre que debería estar siendo investigado, por acto de corrupción y quién sabe por cuánta cosa más. Pero en la República Dominicana no se investiga a nadie. Ahora si usted pobre, usted va para 10 años o 20 años presos. Si yo me robo un huevo de gallina, 5 años preso va a durar. Pero bueno, muchísimas gracias mi gente, por eso punto de video, suscríbase a este canal, denle a este comentario, activen la campanita, comparten este video. Nos vemos en los siguientes videos. Gracias. Gracias.